Esperándote, estaré esperándote, esperándote Your love is fire and I feel so high I can move your mind like a breeze that burns your flame Just let it flow with you De Vallecas a La Lipa, pasando por M.O. Y todos saben que ves tú con cachucha y sin actitud Yo sin capuchas de pelanga y mangu La salsa de la boca La te escucha y frutos te regalarán Te regalarán Si el ritmo de cabe, tú ves que bien suave tu cuerpo